El Museo de los Inmigrantes se prepara para comenzar a transitar una nueva experiencia. Más de 20 años han pasado de su inauguración en un pequeño espacio de sala cultural povieda. Hoy, la recuperación y puesta en valor de la cooperativa, uno de los edificios más emblemáticos de la localidad, se convierte en el lugar donde rendiremos homenaje permanente a hombres y mujeres que forjaron la rica historia de nuestro pueblo. Será sin dudas una referencia para quienes quieran conocer el pasado de San Javier. En la muestra se destacan distintos objetos, atesorados por décadas, los cuales han pasado de generación en generación y que hoy, generosamente, los vecinos hacen llegar a nuestra institución para exhibirlos a quienes nos visitan. Aniversario de San Javier. 109 años de historia. Inauguramos un lugar que fue testigo de esa época y muestra con orgullo sus costumbres y su gente.